Hola, bienvenidos a todos, mi nombre es Manfred Cepeda, soy facilitador de Access Consciousness y hablando con las entidades. Tuvimos una pequeña demora, Berenice Lara es la otra facilitadora de Access Consciousness con quien estoy participando en este Hangout. Sin embargo, voy a comenzar a hacer esta introducción y luego vamos a ir al tema abuso o amor. Access Consciousness es una serie de herramientas que nos asisten a ser más conscientes, más presentes, más conscientes de nuestro cuerpo, conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y de esta forma podamos ver qué posibilidades podríamos crear de manera que nuestra vida sea más fácil. En realidad, todas estas herramientas son muy prácticas, son muy pragmáticas para facilitarnos la vida. Y al facilitarnos la vida, somos más ligeros, como que vamos en el camino más fácilmente. También podemos crear cosas diferentes a las que tenemos actualmente en nuestra realidad. O por habernos comprado el punto de vista de que no podríamos tener más, seguimos creando más de lo mismo. Seguimos creando desde esa limitación, seguimos creando desde esos juicios, etcétera. Y con nosotros está ahora Berenice. Hola Berenice, ¿cómo estás? Hola, perdón, es que entre un poco tarde. Estoy en un restaurante con Mariano hoy. Hola Berenice. Y vamos a hacer un tristón entre 11. ¿Y cómo puede mejorar esto? Claro que sí, qué divertido. Qué padre que Mariano va a estar acompañándonos y he escuchado muy buenas cosas y mucha energía se está abriendo con las clases que hubo en México. Platíquenme un poco de cómo estuvieron sus clases. Me gustaría saber más. Y fue bien interesante porque este en el día de abuso o amor salió mucho en nuestras clases, ¿verdad? Muchísimo. Tuvimos una clase donde eran casi puros hombres, una noche en Pachuca, una clase de ajena, donde el tema era, la quiero mucho, me quiere mucho, pero me está matando. Y ayer, ¿qué pasó en el aeropuerto? En el aeropuerto. Berenice tuvo necesidad de una silla porque... Una silla de ruedas. Una silla de ruedas porque se había ido mucho en un pie. Y el chico que iba a recogerla, nos empezó a preguntar de dónde veníamos, qué hacíamos, y le hablamos un poquito. Y nos dice, bueno, yo voy a mandar a mi novia. Y le dijimos, no, mejor no, mejor qué es lo que te pasa con eso. Y nos empezó a platicar la historia, a platicar, mira, ya hablo con ustedes. Y resultó que en dos meses era una pesadilla. Sí, igual fue, pero estaba matando, claramente. Entonces... Sí, era un abuso divino que él ya no podía, o sea, era abuso verbal, abuso de celos, abuso de colo, monetario, era todo tipo de abusos. Fue muy interesante. Y entonces cuando elegimos el tema, era algo que era muy vivo, muy parte de nuestra realidad, por lo que nos han contado los alumnos. Y también muchas mujeres. ¿Cuántas elegimos? Alguien que nos detenga, alguien que nos encarcele, alguien que... El nombre del amor nos quiere donar la vida, ¿no? Claro, sí. Y antes de entrar más a detalle sobre el abuso y lo que hemos creado en base a nuestras relaciones, confundiéndolo con amor o con honorar a nuestro cuerpo, etcétera, me gustaría hablar de las herramientas que vamos a utilizar en este Hangout para las personas que son nuevas, que están apenas encontrando Access Consciousness y están practicando todo esto. En este Hangout vamos a utilizar herramientas como el enunciado liberador, el enunciado aclarador, que es acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá, que afortunadamente no tienen que entender nada de lo que estamos diciendo, simplemente al repetirlo, ustedes van a empezar a liberar esa carga electromagnética, esa polaridad de pensamientos, sentimientos, emociones, de todo lo que esté limitando su vida. No nada más la forma en la que estamos creando, no nada más la forma en la que pensamos, todas las emociones y esos sentimientos que nos mantienen enganchados a veces a ciertas cosas que no nos dejan ver más allá o crear más allá. La siguiente herramienta que vamos a ocupar... Si quieren más información sobre esto, en el canal de YouTube de Manfred Cepeda van a encontrar un programa donde dice Pod y Poc, donde expliquemos más sobre esta herramienta y más sobre las otras herramientas que usamos también, ¿no? Pero ¿cuál es la otra herramienta que vamos a usar? La otra herramienta que vamos a usar son prácticamente preguntas. La pregunta es una herramienta que en Access usamos para todo. ¿Por qué? Una pregunta a la que no llegamos a una conclusión realmente es una pregunta que va a generar posibilidades. Una pregunta es a que vamos a ser abierta de manera que toda la energía que esté disponible, todo lo que el universo pueda proveernos, abra esas posibilidades para que sea de esa manera, se manifieste. Y las preguntas también que son más enfocadas a traer energías que nos mantienen con algunas emociones fuertes, con algunos pensamientos que nos estén limitando mucho, toda esa energía va a salir a través de estas preguntas. No es necesario que lo contesten verbalmente todo lo que vamos a preguntar. Simplemente con sentir esas emociones y esos sentimientos y lo que pase por su mente, etcétera, las experiencias, todo eso sale y con el enunciado liberador vamos a barrer todo eso. Es como quitar toda esa paja, toda esa telaraña. Ver, eso es lo que vamos a usar. Y bueno, va a haber, yo creo que va a haber muchas otras herramientas que vamos a aplicar aquí, pero estas son las dos más básicas, las que vamos a estar usando hoy. Y a mí me gustaría darles un ejemplo. Y bueno, vamos a comenzar. En todo esto, todos nos hemos confundido. Hemos, ¿qué es el amor? Hemos mal interpretado y mal identificado. Mal identificado y mal aplicado lo que es el amor con el abuso y el abuso con el amor. Queremos destruir y descrear. Sí. Y aquí es en donde ustedes se permiten decir, sí, me permito descrear y destruir esto. Y eso es en donde esa permisión va a generar un cambio, va a empezar a liberar toda esa energía que está creando alguna limitación. Por ejemplo, esa pregunta que yo no la escuché muy clara, voy a repetir parte de esa pregunta. Lo que puede entender es todo lo que han mal identificado, mal aplicado sobre el amor y el abuso, creyendo que una es la otra o la una te lleva a la otra. Todo eso se permite, por favor, descrearlo y destruirlo. Sí, sí, acertado, equivocado, bueno, malo, hipóctolos, nueve, cortos, chicos y más allá. Y esa es la forma en la que vamos a estar utilizando estas preguntas. Esta es más para ustedes una reflexión, es algo que entre más honestos sean con ustedes, de la situación en la que viven, la situación en la que están, o lo que pasaron, de su niñez, etcétera. O sea, todo eso, entre más honestos sean con ustedes, esa energía va a ser más fácil que sea expuesta y podamos aclararla, liberarla con estos procesos. Le llamamos proceso a estas preguntas que van a traer estas energías hacia afuera. Nosotros los vamos a facilitar en este Hangout. Y, bueno, el amor y el abuso. ¿Cuántas veces no hemos tenido, o cuántas hemos tenido en donde alguien empieza a tener, a querer tener control y de alguna manera abusar de la otra persona? ¿Para ustedes qué significa o qué ha sido el abuso en una relación? Todo lo que estén creyendo que es el amor y la forma en la que tienen que mostrarse en sus relaciones, se permiten descrear y destruir esto. ¿Aceptado y equivocado? Bueno, malo, ¿puedo ir por los nueve cortos, chicos, y más allá? A ver, vamos. Vamos con alguno de sus ejemplos. Alguien me preguntó hoy en la mañana, cuando empecé a anunciar las clases de hoy, me dijo, Perenice, ¿cómo sabes cuando es una relación que ya no es amorosa, sino es el abuso? Y yo diría que si no quieres llegar a tu casa, si tienes miedo de llegar o si a veces no te dejas salir de tu casa, probablemente es abuso. Si sabes que si es tú divertido y después de que has estado muy feliz, si vas a llegar a tu casa y tienes cara a ti que si te ven feliz se van a enojar, o te van a acusar con alguien más, o de que los estás engañando, o de que... Cualquier cosa te acusen. Ah, eso es abuso. Pero es abuso si en nombre del amor te golpean física o económica o emocional. Verbalmente te pueden afectar, claro. ¿Tú qué puedes decir, María? No. No, 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 no. Ay, ya le diste. ¿Qué le diste? Bueno, mientras arreglan la cámara... No, estamos felices de que estés con nosotros, así es que puedes contribuir tú. Uy, ¿qué pasó aquí? No se fue. Dale. Ok, estamos, dice que dale. O sea... Vale, pues... Yo te diría donde... Va a estar la cámara, pero bueno. Si es algo que no te permite ser tú, si estás en una relación que no te advierte y con la cual no ser tú, eso ya es abuso. Si de alguna forma, sea la forma en la que sea, tú te tienes que cortar en un pedacito u otro, y quizá el 99% de las relaciones en este momento sean abusivas. Y sí, es quizá un listón un poquito alto, pero qué tal si llegamos hasta ahí. Ahí ya podamos ser nosotros en cualquier momento. No depende de la relación en sí, pero si estás en ese tipo de relación, que de alguna manera tú estás comprando ese abuso como algo real, pues sí, quizá quieras cambiarlo. Dale, si no tienes mucha gratitud por ti, si en vez de gratitud lo que te hacen es acusarte de cosas, si hay más acuso, más crítica, más agresión o manipulación o llanto, porque también el llanto... Tenemos varios alumnos que nos han dicho que sus parejas se quieren suicidar o amenazan con matarse o hacer alguna locura también si los dejan. Ah, eso es abuso. Yo sé por ese... A mí me gustaría... ...la víctima, pero realmente lo que están haciendo es abusando de ti. Claro, a mí me gustaría ir un poco más atrás de lo que podría estar generando un abuso, porque al final un abuso también lo estamos permitiendo. Un abuso realmente... Alguien que llegue y abuse de mí, si realmente es abuso, yo lo estoy permitiendo. Si estoy permitiendo que ellos de alguna manera tengan algún impacto en mí emocional, física, sentimental, etcétera. Realmente es una permisión, es algo que yo estoy permitiendo. Entonces, ¿qué es esto que me mantendría en una relación o principalmente en una relación amorosa, más que en una relación de trabajo, etcétera? O sea, mantenerme con alguien que abuse de mí realmente es tal vez la sensación de soledad, de que si me deja, ¿quién más va a estar conmigo? O si me deja esta persona y no tolero, no aguanto lo que hace, pudiera buscar a alguien más, etcétera. Entonces, en todos los lugares en donde han tolerado el abuso, de manera que ustedes retengan alguna recompensa o una agenda secreta, le llamamos a todo lo que están buscando secretamente. Por ejemplo, el no estar solos, por ejemplo, el que ustedes mismos no se estén dando ese cariño o ese amor, etcétera. Todo eso que sea, se permiten descrearlo y destruirlo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Y en todos los lugares en donde no han reconocido que están siendo abusados, muchas veces hemos vivido tanto en este ambiente, desde tal vez nuestros padres, fuimos educados de esa manera, lo vimos con nuestros familiares y ya estamos tan metidos en eso que ya ni siquiera percibimos cuando alguien está haciendo un abuso. Y un abuso no necesariamente es algo físico. Puede ser, ya lo expresamos con varios ejemplos. Entonces, en todos los lugares en donde no han reconocido que han sido abusados, se permiten, por favor, descrear y destruir y reconocer, no, se permiten reconocer esto en este momento. Y, por favor, dejar y todo esto. Gracias. Acertado, equivocado, malo, Poipop, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Todos los lugares en donde ya están acostumbrados a tolerar el abuso, se permiten descrear y destruir. A mí me gustaría, por favor, todo lo que hemos hecho a esa persona. Acertado, equivocado, bueno, malo, Poipop, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Listo. Hay un poco de diferencia entre las interrupciones, pero una de las cosas que a mí me gustaría, es que a veces pensamos que ellos son más poderosos que nosotros, a veces nosotros los ponemos a, ya sea como más importante que nosotros, ¿viste que las figmas o que ellos son más poderosos que nosotros? Y... O que si nosotros no pueden. O que ellos, nosotros no pueden. A eso también... Ese es el atrape, que es lo correcto de ti, lo que te invade al final, lo que te atrapa. Sí. Eso lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Que dicen, yo sin ti no puedo vivir, es que yo sin ti me quedaría solo. Sí, se quedaría porque no tienen nada de más, porque no son capaces de crear sin ustedes. Ese es un rollo. Ese es un rollo, es una forma de manipular. Entonces, ¿todos te hemos hablado todas esas historias? Y estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás, en vez de ponernos a nosotros, primero nosotros, después nosotros y siempre nosotros. ¿Lo queremos estudiar? ¿De favor? Sí, por favor. Y todo donde leemos el valor o la potencia o más importancia a alguien más sobre nosotros, en vez de nosotros tener el poder sobre todos y sobre nuestro cuerpo hoy y en el futuro. ¿Lo queremos estudiar, por favor? Yeah. Sí. Acertado y equivocado. Bueno, malo, por todos los nueve cortos chavos y más años. Creo que ya se está sincronizando un poco más el tiempo. Disculpen porque estamos cerca de una calle principal. No sé si pueden oír todos los revistas. Mil disculpas. Sí, Alfred los escucha claramente. Dice, ¿dónde estás, Ferenice? ¿Por qué no te organizas? Ahorita ya están. Y qué gusto tenerlos, de verdad. Sí, regresamos a la bajada. Qué gusto tenerlos a los dos segundos. Ya, nos tenemos. Sí, ya tuve un pequeño accidente con mi patita. Y ya sé, gracias por todos los que me han estado preguntando, pero es un poco más lentoso hoy. Y mañana nos vamos a cantar. Un año mañana. Esperamos ahí, Manfred. Sí. Sí, lo veo ya. Bueno, también algo que me gustaría comentar sobre el abuso es, bueno, de dónde viene o qué hace que las personas puedan abusar o quieran abusar. Por una parte es lo que hemos aprendido y lo que vieron que era normal en sus familias. Por cierto, todo lo que han aprendido, todas las insanidades que han aprendido de su papá o de su mamá o de otros familiares con los que fueron educados, que tuvieron abuso, que más bien que ustedes fueron abusados por ellos financieramente, emocionalmente, verbalmente, y que hayan hecho esto como normal, le permiten descrear y destruir esto, acertado y colocado, hermano, por ahí, 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 por ahí. Todos los programas que han creado, como los programas, los algoritmos, todas esas computaciones que han creado para jalar personas abusivas a su vida, de manera que puedan probar ustedes que son víctimas. También se permiten descrear y destruir esto, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por ahí, por todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Porque esa es otra cosa. Nosotros podemos estar trayendo esas energías de abuso por querernos sentir victimizados o dominados. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos queremos victimizar? Realmente, las personas que son más controladoras, más manipuladoras, son aquellas que se hacen víctimas. Porque de esa manera pueden tener el control de los demás. Si yo me victimizo, entonces, los demás van a tener la atención hacia mí y yo puedo manejar las situaciones. Entonces, en todos los lugares en donde estén haciéndose víctimas para sobre o del abuso, se permiten descrear y destruir esto, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por ahí, por todos los nueve, cortos, chicos y más allá. También otra forma en la que creamos más abuso es precisamente el nosotros no permitirnos tener la energía de abusar. Cuando nosotros estamos en ese espacio de victimización, pero también no queremos abusar de los demás por creer que eso es malo, por creer que eso es incorrecto y todos los juicios que tengan sobre el abuso, todo eso en lugar de generar algo más consciente o más abierto, en realidad está creando barreras y resistencias y nada más está jalando más y más energías de abuso. Entonces, en todos los lugares en donde han juzgado como malo, como violento, como malévolo, como lo que sea que crean que el abuso es, se permiten descrear o destruirlo, por favor. Absolutamente, sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, por ahí, por todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Veo que se cambiaron de lugar. ¿Se veamos un poco mejor, Soni? ¿Es mejor? Sí, los escucho bien. Qué bueno. Todos estamos nosotros copiando los patrones de nuestra familia, aceptando el abuso o queriéndolo cambiar, sin saber, a veces, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, pero muchas veces, nos aceptamos el abuso porque pensamos que lo podemos cambiar de una forma. No, entonces, ¿cuántos de nosotros estamos tratando de crear el patrón de abuso? Abusándonos a nosotros mismos o recibiendo abuso. Todo lo que eso sea, o permitiendo el abuso, todo lo que eso sea multiplicado por un 10, si ya no queremos estudiar y desquear. Y así, por favor. Acepta, equivocado, bueno, malo, por ahí, por todos los nueve, cortos, chavos y más allá. ¿Qué hemos hecho tan vital, valioso y real? ¿El abuso que nos mantiene atrapados? ¿En la relación en la que estamos? ¿En la relación que estamos? No, qué dices. Todo lo que eso sea multiplicado por un 10, si ya no queremos estudiar y desquear. ¿De qué hablas, mam? Acepta, equivocado, vamos a tomar un pacto, nos vea cortos, chavos y más allá. Creo que acabo de encontrar un lugar precioso donde nos vamos a cambiar, pero, ¿qué hemos hecho tan vital, valioso y real de nuestras culpas o de nuestros defectos que nos mantiene en una relación de perpetuo abuso? Todo lo que eso sea multiplicado por un 10, si ya no quieren destruir y desquear, por favor. Sí. Bueno, malo, por ahí, por todos los nueve, cortos, chavos y más allá. ¿Qué hemos regado que está incorrecto con nosotros, que nos mantiene recibiendo, perpetuando, recibiendo, perpetuando y... Perpetuando. Perpetuando y... ¿Cuánto me decía? Recibiendo, perpetuando y... ...de uso en mi vida. Entonces, seamos... Sí, sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, por ahí, por todos los nueve, cortos, chavos y más allá. ¿Puedes repetir ese proceso, Bere? No sé, no lo escuché, no se entendió bien. Ah, ok. ¿Dónde vas? Este... Todos los lugares donde estás haciendo... Es que hicimos un surreal... ...del perpetuando, recreando y... Perpetuando. Perpetuando. Perpetuando el abuso. Que eso sea multiplicado por un Dios sillón, lo queremos destruir y desquear. Sí. Se está equivocado, bueno, me lo podéis faltar. No, 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 no. Entonces, ¿qué hemos hecho tan vital, valioso y real, incorrecto de nosotros, que nos mantiene buscando el castigo? todo lo que eso sea lo queremos destruir y desquear por favor si acercado bueno todos los cortos y más áreas elegí aquí porque miren todos los zonas que hay no abusivo se me hizo que aquí están muchos corazones no esté hablando de amor o abuso y todos donde estamos todos donde estamos buscando castigar a alguien más con esa relación de abuso que estamos eligiendo lo queremos destruir y desquear por favor si por favor acertado, equivocado, bueno me lo puedes faltar los nueve cortos y una cosa que me viene ahora es cuál es la mentira que está detrás del abuso he puesto abuso porque bueno he tenido algunas experiencias con personas que han pasado abuso o que han sufrido abuso incluso sexual o físico y cuando encuentran esa esa elección que ellos hicieron para elegir eso para vivir eso se liberan entonces que es lo que nos estamos contando que no es una verdad que acabamos de contarnos encontraríamos la elección que nos llevó a eso y recuperaríamos el poder porque el abuso es falta de poder al final es algo en el que tú decides o te cuentas que no tienes poder y que lo perdiste entonces tal si pueden encontrar la elección o la conciencia que los llevó a elegir esa situación ya mal abuso que realmente es abuso como tal claro realmente estamos creando estamos creando me encanta el comentario que hiciste Mariano porque al final todo lo que estamos nosotros creando en nuestra vida realmente es algo que estamos eligiendo el abuso todas las situaciones que consideramos malas en nuestra vida tal vez en nuestro pabajo en nuestra familia con nuestra pareja realmente todo eso que consideramos como que no es justo etcétera realmente es algo que estamos eligiendo y hay que ver en qué parte qué pensamientos qué emociones o sentimientos tenemos estamos teniendo para elegir atraer eso muchas veces no lo vamos a entender es algo que no es cognitivo si fuera así si fuera así tan fácil ya lo hubiéramos resuelto o si fuera algo mental tal vez lo hubiéramos resuelto pero en realidad va más allá y queremos ir más allá de todo ese trauma y drama y la verdad hay tantas mentiras que hay atrás para cubrir esta victimización que nos gusta tal vez tener a veces porque preferimos estar al lado de la víctima del sufrimiento y pobre de mí como alguien abusó de mí en cualquier sentido inclusive el sexual y por ejemplo el abuso sexual infantil o el abuso a niños que podrían decir bueno ¿por qué pasa esto? es injusto realmente no los niños no porque no sean mayores de edad en esta realidad no quiere decir que no son seres infinitos y como seres infinitos hemos elegido muchas cosas en muchas realidades tiempos y espacio entonces en todos los lugares en donde estén viendo todo esto como injusto se permiten por favor descrear y destruir esto también sí por favor muchas gracias todos los nueve cortos chicos y más allá y ahora vemos tus dientes súper bien Mariano yo quiero compartir que en mi familia había mucho tipo de abuso mi hija y varios miembros de mi familia se han abusado y hay veces que el abuso es más sutil yo pensé que como varios miembros de mi familia habían sufrido un abuso con violencia con intensidad yo no había sido víctima de abuso y una de las cosas que yo me he empezado a dar cuenta es que yo también fui víctima y eso porque esa es la palabra que se usa fui víctima de abuso y por muchísimos años por muchas personas donde las personas en el nombre del amor criticaban la forma que yo era la forma que yo había elegido vivir para de una forma intensa y a veces no muy amable con bromas no muy amables ¿no? y este y la verdad es que cuando yo me di cuenta y pude ver que yo lo estaba creando de alguna manera no me gustó ver que yo lo estaba creando pero una vez que dejé el papel de víctima y empecé a reconocer que yo lo había elegido por alguna razón fue el momento que yo lo pude cambiar entonces y lo mismo pasó con mi hija lo mismo pasó con muchos miembros de mi familia Manfred si se corta que se va a cortar es que ya no tenemos más batería un abrazo amigo y todo lo que no nos permita reconocer que nosotros somos los creadores en nuestra vida y que nosotros estamos eligiendo la gran parte del tiempo de una manera inconsciente en lo que estamos viviendo y esa relación de abuso lo queremos destruir es crear por favor si por favor si se está equivocado bueno malo y bueno de todos modos llegó la media hora es hora de terminar pero te gustaría añadir algo más Manfred no pues es un tema súper extenso en realidad hay muchos tipos de abusos y así como ustedes han tenido experiencias yo también por supuesto he tenido experiencias no solamente de abuso o abuso físico tal vez no tuve tanto pero abuso financiero si hubo mucho abuso financiero por mi familia y hasta que te haces consciente y reconoces eso ves que tipo de elecciones estás tomando te permites liberarte de todo eso y el elegir algo diferente es lo que te va lo que te va a terminar de sacar de esa situación así como el abuso emocional y por uno creer que es uno inocente o alguien que realmente es hacernos víctimas empezamos a crear estos seres atraer a estos seres que tienen esta energía de ah tú eres víctima yo soy abusador excelente vamos a hacer un buen match y definitivamente hay muchas parejas así donde hacen un excelente match donde realmente se empalman donde uno es abusador la otra víctima y viven relativamente felices o sea viven cómodos en esa situación pero ¿qué tanto les gusta a ustedes estar o les gustaría estar en una relación así en donde uno vive sometido donde uno no puede ser uno mismo y es estar bajo el control de alguien o de algo en todos los lugares donde buscan que su vida sea controlada donde no estén haciéndose responsables de sus elecciones se permiten descrear y destruir esto acertado equivocado bueno malo todos los nueve cortos chicos y más allá y bueno parece que ya se les acabó la batería a ver y a Mariano qué gusto haberlos tenido gracias a los dos por su contribución en estos procesos en estas preguntas y por supuesto vamos a seguir expandiendo más este tema que realmente lo que abarcamos aquí fue mínimo de todo lo que puede ser y definitivamente esto es para para clase para una clase de más de dos días todo el abuso que hayan colectado energéticamente de personas de sus familiares de que al ver que alguien abusaba de su mamá o de su papá o sus hermanos etcétera por querer salvarlos por querer ser empático absorbieron e hicieron mímica de todo esto en su cuerpo se permiten por favor liberarlo disiparlo descrearlo y destruirlo ahora gracias acertado equivocado bueno malo poipo todos los nueve cortos chicos y más allá en todos los lugares en donde hayan querido defender a alguien que vieron que estaba siendo abusada y lo trataron de hacer energéticamente se permiten por favor descrear y destruir esto también acertado equivocado bueno malo poipo todos los nueve cortos chicos y más allá todo lo que aprendieron acerca todo lo que aprendieron de universidades colegios religiones cultos y cualquier tipo de sociedad o cualquier tipo de ser tratando o tratando de abusar para tener control y ni siquiera tratando es más bien abusando de manera que pueda tener un control e imponer temor se permiten por favor descrear y destruir todo eso que aprendieron gracias acertado equivocado bueno malo poipo todos los nueve cortos chicos y más allá vamos a ver todos los seres de energía todas las energías que se hayan despertado en este momento por todos estos procesos que estamos hablando esos demonios y aquellos que les gusta tener esa energía esa adrenalina de o sentirse victimizado o ser el abusador se permiten por favor todos estos seres ¿verdad? ¿quiénes son ustedes? ¿quiénes fueron antes de esto? ¿antes de esto? ¿antes de esto? ¿y quiénes serán en el futuro? y todos los demonios regresen de donde vienen y nunca regresen a su cuerpo a todos nosotros a este mundo o a esta realidad nunca jamás regresen de donde vienen nunca regresen a su cuerpo a todos nosotros a esta tierra a este tiempo realidad y espacio nunca jamás todas las promesas contratos votos y juramentos que hayan hecho con cualquier abusador para mantenerlos en estado inconsciente para mantenerlos en estado de víctima para mantenerlos en estado de no elección se permiten por favor revocar rescindir reclamar renunciar denunciar descrear y destruir todo esto acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos y más allá y en todos los lugares en donde ustedes hayan utilizado el abuso para controlar para manipular para destruir destruir alguna relación destruir alguna persona se permiten por favor descrear y destruir esto acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos y más allá todas las intenciones que tengan todas las intenciones secretas que tengan al abusar de alguien se permiten descrear y destruir esto acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos y más allá todas las intenciones secretas que tengan al sentirse o al hacerse ustedes víctimas del abuso, se permiten por favor también descrear y destruir esto wow, ahí hay mucho, acertado, equivocado, bueno malo, poipo, todos los nueve cortos chicos y más allá y ¿qué más es posible aquí? ¿qué herramientas, qué preguntas ¿qué pregunta podemos hacer para salir y le llamamos sobrecrear esta situación de abuso? Hay veces que hemos pasado tantos, tantos años sintiendo una situación que fue injusta por así decirlo que fuimos abusados de alguien de cualquier forma y que fue injusto mientras no veamos más allá de esta situación vamos a seguir en ese ciclo pero podemos correr este proceso ¿qué energía, espacio y conciencia puede mi cuerpo y yo ser para sobrecrear el abuso en mi vida? y ustedes pueden agregar si es algo más específico pueden añadir al al abuso físico al abuso sexual al abuso financiero etcétera todo lo que no les permita hacer esta energía que cambie y transforme esto que sea descreado y destruido acertado, equivocado, bueno malo, poipo, hipo, todos los nueve cortos chicos y más allá ¿qué juicios tengo de mí que están trayendo el abuso a mi vida? todos los juicios que tengan acerca de ustedes que estén trayendo que estén jalando el abuso a su vida se permiten por favor descrear y destruir esto acertado, equivocado, bueno, malo, poipo, todos los nueve cortos chicos y más allá realmente para que todo este tipo de energías y abusos y todo esto venga a nuestra vida es por el juicio que estamos teniendo de nosotros mismos por la carencia de algo que estamos percibiendo que es carencia que en realidad somos seres infinitos y ya somos todas las energías y ya somos todos los seres realmente esa sensación de soledad o el famoso pégame pero no me dejes que es algo que me estaba acordando de eso antes de empezar este hangout esas frases famosas de pégame pero no me dejes realmente ¿qué estás permitiendo en alguna relación de cualquier tipo para mantenerte con alguien? que alguien alguien que tal vez no te esté honrando por quien eres o alguien que quisiera controlarte es alguna relación en la que quisieras estar tal vez hay algo más hay algo diferente y ¿cómo puede comenzar esto en ti? quitando los juicios que tienes acerca de ti todos los juicios de no me lo merezco todos los juicios de no soy suficiente etcétera todo eso que te hayas comprado que estén haciendo real y vital valioso el abuso que estás teniendo en tu vida te permites descrear y destruir esto acertado equivocado bueno malo voy por todos los nueve cortos chicos y más allá y bueno pues muchas gracias a todos los que nos escucharon efectivamente va a haber más llamadas sobre esto y tal vez más específicas para hacerlo más 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 divertido para hacerlo más interesante hay tantas áreas y todo esto puede llevarnos horas y horas y días y días para poder ir más al fondo y realmente quitarnos de toda esta todas estas limitaciones y todo esto que nos mantiene atorados en la realidad en esta realidad ok pues muchas gracias y buenas noches a todos nos vemos muy pronto con el siguiente hangout hasta luego un saludo y vamos a ver vamos a ver un saludo vamos a ver